Hola chicas, bienvenidos al canal, mi nombre es Blanca Pavón y nuevamente les tengo un super tutorial basado a como pintarse el pelo, muy económico, muy fácil, pasos muy sencillos, lo único que necesitas es tinte y es que estos tintes los puedes comprar en cualquier tienda, en Walmart, en una farmacia, muy económico y tú lo puedes hacer desde tu casa, desde tu casa puedes hacer este tinte, o sea pintarte tu pelo para que te quede así, miren, vivo, bien brillante, brillante, así que mira los pasos, como lo hice y recuerda que tú también lo puedes hacer desde tu casa, suscríbete para ver más videos como este y dale like, dale like al video porque tengo más, muchas más cosas para compartir con ustedes, así que mil gracias, quédate mirando. Gracias por estar en mi canal, en este tutorial les traigo algo super chévere, nos vamos a pintar el pelo y si yo se quedo muy griñuda, muy griñosa, pero nos vamos a pintar la raíz y les quiero mostrar como es tan fácil y tan económico, donde ustedes lo pueden lograr y cortarse también las puntas, yo la verdad no dejo que nadie toque mi pelo y es por eso que yo me pinto mi pelo y me lo despunto y ya en otros tutoriales tengo como yo me lo despunto que nomás son las puras puntas, no la tengo tan maltratada, pero vamos a usar un pinte de un color negro porque me lo voy a pintar más negro y solamente vamos a usar las raíces, como pueden ver las puras raíces es lo que le hace falta a nuestro pelo, no solo el pelo, solamente es la pura raíz y lo que es la punta, porque como ven el color. Yo lo que hago es que me voy a hacer todo el pelo para atrás, le vamos a dar un poco de la raya, para que esta raya que está aquí me lo voy a dividir porque lo vamos a hacer en parte, entonces como queremos que lo del frente agarre primero, entonces eso es lo que hacemos, es lo que vamos a hacer. Van a notar la diferencia ya que está bien, entonces vamos a ocupar el clip y un peine, y pues si tienen un peine de pichito pues mejor, porque así te lo vas a ir viendo. Tengo los guantes aquí, es necesario poner guantes, yo me pongo guantes porque se me mancha muy feo. La primera es que le voy a dar primero esta línea, toda esta línea, y es que ya tengo aquí por ejemplo la esta, la brocha que es especialmente para el tinte y le estoy dando toda la raíz, toda la raíz que es un poco, y le vamos a dar en el otro lado también, estoy agarrando aquí el espejo, yo es que se los prometí como les dije en mi Facebook live, les dije que les tenía este súper tutorial para que miren, y si te lo quieres pintar de un color también, más es más live. Un color, este, de otro color rojo, un color también lo puedes agarrar, realmente en el sal y se venden las pinturas, o de las cajitas también lo puedes, lo puedes comprar, yo la verdad lo que hago ahorita, y voy a hacer es que, por ejemplo aquí me manché poquito, ahorita para que no se manche tanto, le voy a dar con un wipe, para que no me manche y no se me mire tanto ahí manchado, pero por ejemplo ya le di aquí, y eso es darle de aquí para acá, de aquí para acá, y es que la verdad me han preguntado y pues yo la verdad me pinto el pelo, ya tengo muchos años pintándome yo solo el pelo, y se los pinto a mis tías, hasta a mis hermanos, les pinto el pelo, así que ya esto ya como... Entonces ya les di la segunda parte, y es que empecemos con la raíz y terminamos con la punta, ¿por qué? porque la raíz, queremos que la raíz agarre más pronto, como pueden ver, yo así lo estoy haciendo, y es que tengo el espejo enfrente de mí, y la cámara enfrente de mí, pero así es como me la estoy pintando, y ahorita van a ver como bonito el color queda, es un negro muy muy brilloso, y es que también en mi Facebook había calado una peluca, de pelo güero, pero creo que nadie, en todos lados también, tratas de darle atrás, como yo le estoy dando, de este lado, así, le estoy dando todo lo que es atrás, le doy la punta, y luego le pongo aquí, y me puse los guantes realmente, porque no quiero que se me manchen las uñas, porque como pueden ver, y saber que realmente cuando uno se pinta el pelo, o se pinta, es muy difícil de quitarle la tinta, entonces por eso es que yo le estoy dando así, para que no haya tanto, no te manches, porque luego a veces piensas que te vas a manchar, yo uso una toallita, que es para remover el maquillaje, y con eso le doy bastante, para que le limpio bastante, para que no me quede la mancha, y a la hora de enjuagarse, tenga yo esa facilidad, esa gran facilidad, entonces vamos a continuar con la demás línea, ya le di un poco, le estoy dando parejo, así como le doy la línea, le doy todo derecho, y como les decía chicas, esto es algo que ustedes pueden hacer y realizar desde sus casas sin gastar dinero, y ponerse bellas, que ese es el objetivo que queremos todas, vernos bellas y vernos jóvenes, y siempre cuidando nuestro cabello, y ahorita van a ver la diferencia, ok, yo aquí le doy siempre un poco, porque como ven, siempre nos salen los bellos aquí, lo que es la patilla, a mi me sale mucho bello, ya me manché el ojo también, si voy a salir toda pintada, es lo importante, de que se pinte bien el pelo y la raíz, que es lo que queremos, que realmente se pinten, como pueden ver ya está agarrando el color, ya está agarrando el color bien macizo, vamos a darle del otro lado, que es este, esta es la parte más favorita de mi, que da locura cuando me pinto el pelo, me gusta mucho sacar mis selfies, me gusta mucho el after, el before in after, pero de verdad se los garantizo chicas que su pelo se va a ver bien hermoso, cuando ustedes se lo pintan, y ustedes mismas se cuidan su pelo, entonces yo lo voy a dar acá, atrás, pueden ver, nos va a ayudar bastante en nuestro pelo, aquí, atrás, entonces le di la partida, y muy bien puse el pelo así, lo agarré, ¿por qué? porque en lo de atrás chicas, y en lo del medio, hay veces que no se nota mucho, porque a veces traemos el pelo recogido, o lo traemos suelto, y no se nota mucho, pero realmente, cuando te hacen un peinado que sea de media cola, se va a notar, entonces, a mí me gusta también aplicar mucho, lo que es el medio, y eso de abajo, porque abajo, se va a dar cuenta uno, si se agarra el pelo, y se hace un chongo, se va a notar mucho el pelo, y es lo que no queremos, así que apliquen mucho lo que es aquí enfrente, que es la raíz de enfrente, que es lo que más tiene visión, lo que más miran, y llegamos a la hora de pintarnos las puntas, y es que porque el tinte, tu tinte siempre va a estar, y si es negro, o si es este, oscuro, negro oscuro, el tinte siempre se va recorriendo a como va creciendo tu pelo, entonces, la raíz se va acabando, de tanto de, como yo me lo enchino mucho, bastante, pues se va acabando el color, el brillo del tinte, entonces, por eso, no, no agarra, pero si como me dan cuenta, yo le di como unas, que, aquí como cuatro dedos pintando las puntas, y es que por eso, porque yo lo uso mucho la pinza, en esta área, que son las puras puntas, y si ustedes se les enredan mucho, pueden usar este, el peine, y con el mismo peine, vayanlo cepillando despacito, y yo por ejemplo, aquí, les estoy dando las puntas, y yo en mis extensiones, yo tenía unas extensiones que usaba mucho tiempo, hace mucho tiempo, cuando mi pelo era corto, y a esto les traeré otro tutorial de las extensiones, como usarlas, usaba las extensiones, y también las pintaba, y así como las estoy haciendo en las puntas, porque les digo que se gasta la pintura y el brillo, cuando nos lo enchinamos mucho, o usamos muchos químicos, o ese prime, y todo eso, pero eso es lo que queremos, que le dé un color natural a nuestro pelo. ¿Cuál es la razón por qué yo me lo pinto solo? Bueno chicas, yo la verdad, he tenido la mala suerte, que me ha tocado personas que me pintan el pelo, y me lo han cortado, y no salgo satisfecha, entonces yo decidí mejor pintármelo y cortármelo, una vez fui a la estética, y le dije a una chica que me cortara el pelo, pues nomás las puras puntitas maltratadas, y este, y no, me lo cortó casi cuatro dedos, cuando yo le dije, no, córtame nomás un dedo, porque la verdad, no estaba tan maltratado mi pelo, entonces tuve esa mala onda de que me lo cortó, y pues, de por sí batallamos mucho para que nos crezca nuestro pelo, y pues eso fue mi experiencia, y no me gustó, y entonces yo decidí mejor pintármelo, y yo cortármelo sola. Y también, ya cuando estoy bien manchada, pues ya me manché todo el cuello, me manché todo, estoy toda manchada de todos lados, pero lo importante chicas, es que se animen a pintarse ese pelo, y que no les dé miedo, nomás escojan bien su color, y hagan los pasos que les digo, yo llevo esto ya por muchos años haciéndome el tinte, pintándoselo a mis tías, a mis primas, y es un poco difícil, la primera vez vas a sentir que no vas a poder, pero yo, como les decía, la práctica, la práctica, y ya cuando te va agarrando, pues ya, miras la gran diferencia, y siempre haciéndolo. Y ya, pues así quedó, lo voy a dejar ahí como 20 minutos para que agarre bien la raíz y las puntas, me lo voy a enjuagar solamente con enjuague, me lo voy a peinar y me lo voy a lapear como normal, y ya yo les hago otro tutorial, como yo me corto las puntas, y como lo hago paso por paso, es muy sencillo, así que conéctate, suscríbete, para que mires más videos como este, que son para ustedes, para que no les dé miedo hacerlo ustedes mismas. Recuerden que todo se puede lograr. Gracias, pensé al después de cómo se mira el tutorial, cómo se nota, porque realmente esto es, ahorita se va a quitar cuando lo tallamos bien, estas puntas que están aquí se van a quitar, se va a quitar, pero me manché en los brazos. Gracias. Gracias.